Cintia, sí va a esperar el 2017 feliz, porque va a tener un cuerpo nuevo, porque ya lo tiene. Realmente Santa te trajo tremendo regalo, Cintia. Así mismo, sí. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué te hiciste? Dile a las personas que te están mirando cuán rápido te has recuperado, porque realmente estás muy bien. Sí, me siento muy bien, me pere hace una semana hoy, todo muy bien, con el Dr. Sayas. Estoy lista. ¿Te hiciste tomito? Tomito. Ajá. ¿Y tenías dificultades para caminar? ¿Sentiste mucho dolor? ¿O lo que tú esperabas? ¿O pensaste que ibas a tener más? No, no, lo normal. Es una operación, pero normal. La recuperación fue rápido. Sí, pero lo más importante es que Cintia no se va a quedar ahí con el Tomitox solamente. Cuéntame, ¿cuándo regresas y qué cosas es lo que te vas a hacer? Así mismo, sí. Estoy en junio aquí de nuevo para hacerme la lipo con transfer. Claro, porque las dos cosas, lo perfecto sería poderse hacer la mayor cantidad de cosas juntas, porque así aprovechas la misma anestesia, la misma recuperación. Pero, ¿qué pasa? Que cuando te tienes que hacer el Tomitox, no te puedes hacer el Fat Transfer. Así mismo. Porque tienes que dormir con el Tomitox boca arriba y con el Fat Transfer boca abajo. Y las dos cosas no se pueden hacer a la vez, ¿verdad? Pero bueno, ya diste el primer paso. Ya adelantaste y ya vas a esperar el 2007. Te quitaste lo que te molestaba, que era tu barriguita. Y ahora, para los mediados de 2017, ya te vas a hacer tu lipo con tu Fat Transfer. Así que sigan el ejemplo de Cintia y marquen 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Gracias, Cintia. Y felicidades. 3052649636. 3052649636. Cintia y marquen 305266.